Sucesos argentinos, repercusiones barriales en la toche de los museos Bueno, estamos aquí con Daniel Tosolini, él trabaja en nuestro barrio, pero tiene una historia que creo que nos va a interesar a todos y que se remonta a un 2 de abril del año 1982. ¿No es así Daniel? Sí, buenas tardes, es así nomás. ¿Qué significa para vos cada desfile, cada vuelta a recordar esto desde un lugar de honor y no como la desmalvinización, como vos lo decís? Los desfiles que tuvimos nosotros, yo en mi caso particular, no fueron en Minunidad o en la base de baterías en Punta Alta. El desfile, por ejemplo, de los 200 años fue muy lindo, fue el aplauso de la gente. Lo mismo acá, lo que vamos a vivir en Lugano, con nuestros vecinos, con nuestra gente. Yo cuando llegué a Lugano, que mi papá está acá en Avenida Argentina y murió hondo, mucha gente de Lugano se acercó a saludarme. Así que es algo muy lindo el aplauso de nuestros vecinos, de nuestra gente. Es muy diferente a un desfile militar en nuestras unidades. Bueno, una experiencia que marcó tu vida y que te hizo vivir la patria desde otro lugar. Exactamente. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Vamos ahora a escuchar un poquitito el testimonio de esta madre, ¿no? De la madre del maestro Julio Cao, que durante tantos años en las revistas y en los medios educativos, de educación, esa carta que escribió Julio Cao motivó y dio un lugar a Malvinas. Bueno, el próximo sábado 29 de octubre vamos a hacer un desfile simbólico aquí en la noche de los museos y para nosotros es un honor que desfilen los veteranos de guerra y que nos acompañes también como representantes de las madres que no tienen hoy a sus hijos pero que han dado tanto a la patria. Bueno, una pequeña reflexión para el cierre. A ver, mira. A ver, mira. Bueno. Bueno, de mi parte lo que puedo decir es que nuestros hijos son 649 banderas que están en suelo argentino y que reclaman el reconocimiento de todo un pueblo. Bueno, si bien los están reconociendo, pero necesitan más reconocimiento, igual que nuestros miles de veteranos de guerra, que si tenemos 649 muertos en Malvinas, por Malvinas, por tratar de recuperarlas, tenemos muchos veteranos muertos también. Y que las Malvinas van a ser argentinas si las logramos defender por medio de la paz y el entendimiento de los pueblos, no por guerras. Malvinas. Malvinas es la causa de la patria grande y con nuestros hermanos latinoamericanos vamos a recuperarlas. Pero de la misma manera que ya dije, con paz, sin guerras, con el entendimiento de todo el pueblo y de nuestros hermanos latinoamericanos. Por el reconocimiento de los veteranos de guerra y de los 649 que están allá defendiendo ese territorio. Gracias. Tal cual me adhiero a las palabras de Delmira. Yo creo que es así. Y bueno, ojalá algún día sean nuestras. No tengo duda que son nuestras. Vamos a recuperarlas. Seguramente por la paz y por la diplomacia, a nadie le gusta una guerra. Nosotros que estuvimos, sabemos lo que es y sabemos de lo que hablamos. Entonces, esperemos que lleguen a buen puerto todas las negociaciones que haya, las que vendrán, no interesa que signo político las lleve a cabo. Pero algún día volverán a nuestra jurisdicción, a ver, ¿cómo explicarlo? A nuestra jurisdicción de manejo político. Son nuestras. Pero bueno. Bueno, nosotros agradecidos porque de alguna manera ustedes nos muestran la historia y nos muestran el futuro. El futuro demanda paz, pero demanda también el reconocimiento de los derechos que se tienen sobre las islas. El futuro también tiene que reconocer que la soberanía y la democracia fue un logro que costó el sacrificio de tantas familias, tantos de los que se han perdido porque han quedado en el suelo como testimonio de esto que fue la lucha por un derecho y un sentimiento nacional, como por los que han regresado y han tenido todas las secuelas propias de haber vivido en estas circunstancias que lamentamos, pero que no debemos dejar de pensar que ellos se sacrificaron por algo. Todo en la historia es para algo y por algo. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Sucesos argentinos, repercusiones barriales en la noche de los museos.